Bueno, ya está el Paco otra vez, que no se pone a escribir, que no se pone a hacer el puñetero guión que tiene que hacer, que no se pone, yo qué sé, a tocarse los huevos, pero me ha dado por grabar otro vídeo. ¿Por qué me ha dado por grabar otro vídeo? Pues porque alguien dijo, está simpático, ¿por qué no te graba hablando de progresivos, de tus discos favoritos progresivos? Y dije, joder, pues me gustaría hacer de eso un podcast con un par de amigos que tengo ahí apalabrao, con Roberto Ramos, Natalia Van Jumbeck, pero, joder, pues podría hacer algo aquí. Así que no voy a hacer eso, no lo voy a hacer, no voy a hacer mi disco favorito progresivo. Pero si lo pide más gente, pues lo mismo me pongo, yo qué sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, hace calor, por eso me estoy remangando, lo mismo me pongo, lo mismo no me pongo, pero voy a hacer otra cosa, voy a enseñaros mis chingles, que no les tengo especial cariño a este tema de los singles. Esto era una chorrada, era un impuesto revolucionario que teníamos que pagar los que nos gustaban, algunos grupos que éramos superfans, antes de que vinieran los CDs con los temas extras, las ediciones especiales, las cajas con todos los singles raros y estas cosas. Y decía, yo era un fan brutal de Dire Straits, pues tenía que ir rastrear, porque no había ni internet para bajarse del single. Hoy en día, pues la canción rara tarde o temprano acabará saliendo en un recopilatorio, y si no acaba saliendo, bueno, hay canciones de Michael Field que no han salido en ninguno de sus recopilatorios, que poca vergüenza. Si no acaban saliendo, pues cojón, ya te la bajarás de internet, porque total, o sea que yo no soy muy coleccionista del objeto en sí. ¿Me hace ilusión tenerlo? Sí. ¿Me han regalado singles y me han hecho mucha ilusión al regalo? Sí. Pero no me vuelvo loco, es como los muñequitos. Yo me encanta tener muñequitos, tengo un armario en el salón con un montón de Silvanian Family, y muñecos, funcos y cosas así, pero yo generalmente no me lo compro. Me he comprado, recuerdo que me compré un Neomer, porque estaba tirado en Toys R Us, porque tenía varios que me habían regalado el Señor de los Anillos, y me compré también una Kaylee de... No, Kaylee, is it too late to say I'm sorry? No, Kaylee de Firefly, o Serenity, porque estaba allí en una tienda, me dio un arrebato, y ya está. Esos son los únicos por los que yo he pagado, excepto cuando era pequeñito y compraba Muñecos de la Guerra de las Galaxias. Pero los singles pasa igual, si los tengo me hace ilusión, y aquí los tengo, sobre todo son singles que compré antes de que pudieras bajarte canciones de internet, o incluso no estaban en internet todavía, unos últimos ahí, unos más modernos. Tengo algunos recientes, pero tiene su sentido que los tenga. Y, venga, vamos a empezar. Esto no es mío, esto no es mío, esto es de Francisco Prieto, usé así mi abuelo, pero me lo dio, me lo regaló, es el tema, son varios temas de la banda sonora de Glenn Miller Story, o sea, Música y Lágrimas, como su propio nombre, Música, Música y Lágrimas, su propio nombre indica, pero tenía Moonlight Serenade, Serenata la Luz de la Luna, que cuando vi la película cuando era pequeño me pareció la hostia ese tema, me encantó, yo lo de Benji, 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 Samson, a mí estaba bien, era gracioso, pero a mí me gustaba la... ¿Cómo es cuál? La ñoña. Entonces esto me lo regaló mi abuelo, él lo tenía y dijo, pues es para ti, y me hace un montón de ilusión tenerlo todavía. Vamos ya directamente a lo duro. Uno de mis grupos favoritos que nadie conoce, Strokes, este es reciente, esto fue un regalo de cumpleaños de Norberto Ramos, que vuelve a salir, que sabe que me gusta a mí tener estas tonterías, y es una edición española de uno de sus dos únicos singles de éxito, Tiendete, o sea, Lay Down, hombre, en realidad es metiendo, I Lay Down, es lo que dice el estudio, pero es una de sus canciones más comerciales, está bastante bien, la otra es del mismo disco, que se llama Pardos de Union, que la compuso otra, es un rollo, no la escuchéis, pero una canción que está muy chula, la que ahora veis una que se llama tu morro, que era que estaba cabreado con Rick Wakeman, Dave Cowsing, el compositor, y la hizo, y la verdad es que no es mi favorita. Yasu, otra anomalía, esto lo pillé de un amigo que estaba ahí, tenía un montón, un tío, un amigo de un tío, había dado un montón de discos, y lo iba a tirar o a revender, y dije, déjame ahí, mirad a ver si hay algo, y dije, pues este me lo voy a quedar, pero tampoco es que sea mi favorito. Esto sí lo compré en su época, Cindy Lauper, Holding My Heart, que, una cosa curiosa, no me consta que esto esté editado en CD de esta canción, es de la banda sonora de, iba a decir el secreto de la pirámide, el misterio de la pirámide de oro, o el secreto de la pirámide de oro, Vibes, se llamaba la película, y en una película era una especie de clon de combate de Indiana Jones, pero con Jeff Goldblum, o sea, mejora, la verdad es que no la he vuelto a ver desde que era chico, pero a mí me hacía gracia, y la canción, Tengo un bujero en mi corazón, que llega hasta China, a mí me encantó, me encantó, lo gracioso es que me compré el single, aquí tenemos, Holding My Heart, y por la cara B, no está, está sin imprimir, está mal, la canción de la cara B, que se llamaba Boy Blue, pues no está, no existe, pues vale, da igual, nunca la escuché, Boy Blue, no sé qué demonios es, yo tengo los cuatro primeros discos de Cindy Lauper, en vinilo alguno, creo que lo enseñé la última vez, si me gustaba, Jack Talking, de Dave Stewart, el de Eurythmics, este enseñé la otra vez el vinilo que tengo, una canción que me encantaba, pero ya hablé de ella la otra vez, y ahora vamos, vamos a colección, vamos con mi músico favorito, que es Mike Orfield, y aquí tenemos, este es muy interesante, cuando me lo compré, porque tenía como demos de Tuvo Las Verdes 2, de cómo intentaba el hacer el mismo tema, pero que no fueran las mismas notas, y está bien, esa demuestra bien, luego salió en un CD, muy curioso, este es uno que me tengo que comprar otra vez, porque fijaos en el estado en que lo tengo, vaya puñetera mierda, pero tiene una canción, es el single de Moonlight Shadow, es muy fácil de encontrar, y como todas cosas fáciles de encontrar, siempre va pasando, ya me lo compraré algún día, fíjate cómo está, la verdad que se escucha como el culo, pero tiene una canción, que en la edición especial de The Crisis, que es el disco del que está sacada Moonlight Shadow, no viene, es una canción de taberna, de borracho, la verdad que es mala, yo entiendo que a Michael Finor, pero hombre, es que yo quiero decir, completismo, joder, Tu France, este es el single, está también en un estado finito, porque la verdad que lo puse en su época bastante, y lo que me lo compré era, porque en la cara B, tenía una cosa que se llama In The Pool, que, una vez más, sí, creo que está en la, hasta la reedición de hace un año, cosas así, joder, cómo está esto de mal, hasta la reedición de hace un año creo que no había salido en CD, y está bien, es un temita instrumental, está bien, está gracioso, Che de chingle, porque ya hay otra época, los Che de chingle, Che de chingle de Hibernaculum, que de estos salieron, aquí había dos canciones extra, que eran Spectral Army Song of the Both Men, que están igual de bien que el resto de este disco, este disco es muy bueno, en una encuesta reciente de Michael Fin, del grupo que tiene él, el Michael Fin, que lo modera y participa, el hijoputa, se ve que ahí en las Bahamas no tiene nada que hacer, excepto bañarse y meterse en internet, pues, salía bastante bien parado en las votaciones de disco favorito de Michael Fin, y los extras no están nada mal, salieron en un recopilatorio de la etapa Warner, estos dos temas, así que los tengo en un CD aparte, esta es una de mis canciones favoritas de Michael Fin, difícil de encontrar, porque en CD, porque durante una época, él no metía en los recopilatorios las canciones que había hecho con su exmujer, Anita Hegeland, 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 no lo metía porque el resentimiento, la chica estaba buenísima, y yo en este vídeo me erotizaba profundamente, tiene de la cara B una cosa que se llama Legend, que está muy 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 bien, inspirado en la película del mismo nombre, pero que apareció en una caja, ya, o sea, lo tengo yo en un CD por ahí, y una cosa que se llama The Trap, que yo no me acuerdo de ese de algún lado, pero que está bien, es como una, para una película italiana de giallo, no está mal, como podéis ver, lo tengo hecho un poco una mierda, porque esto estaba en casa de mis padres, y con el sol, pues, se fue a joder. Esto, Gacy Da, esto es un regalo, esto me lo regalaron por mi cumpleaños, y siento mucho, no me acuerdo quién fue, y, hombre, yo no soy de Easy Lady, yo soy de, ¿cómo era la otra? Joder, pues no me acuerdo, pero vamos, que la risa está bien. Vamos por otro de mis grupos favoritos, Los Waterboys, Fisherman Blues. Esta es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, sobre todo por la letra, la música y violencia, violencillo y tal, y lo de I wish I was a fisherman, tumbling on the sea, far away from dry lands, and its bitter memories. A mí todo eso me gusta mucho, yo tengo una cosa, una obsesión, con dos cosas. Una, los viejos marineros, y solitarios en el mar, y eso se verá en el guión que estamos escribiendo, bueno, se verá, no se va a ver en la vida, si eso no se va a realizar ni nada, pero y lo bien que lo estamos haciendo, el Eijón, el Tony y yo. Pero tengo una obsesión con el tema de los marineros, y la segunda obsesión, que son por las tetas, pero que vamos a hacer. Y aquí tenemos The Return of Pan, que está en la caja, pues no lo he podido sacar, pero bueno, que es en la bolsa. Esto es de Dream Harder, que es uno de los discos menos conocidos de los Waterboys, pero que es muy bueno, y la canción The Return of Pan me gusta mucho, todo esto de Pan como símbolo del misticismo de Celta, de hecho en la canción una parte dice, Cristo está muerto, así que sigue a Pan, una cuestión fantástica, maravillosa, que es una secuela, de hecho me encanta que una canción sea una secuela, de otra canción que se llama The Pan Within, de DC, de uno de sus discos más importantes, y digo, esto, cuando me compré por segunda vez un tocadiscos, antes de que empezara la moda, dije, coño, no voy a comprar más tocadiscos, era para poner los discos viejos, al final me acabé comprando discos por un tubo, pero dije, pero esto me lo voy a comprar, porque tiene dos temas extra, y estos temas no los encontraba por internet, ni siquiera en la mula, y no solo eso, no es el típico disco que le hayan hecho una reedición, por ejemplo, el de Fisherman Blues, tengo una caja con 6 CD, con todas las sesiones, todo lo que se grabó, hasta un tío tosiendo, yendo al bater y cagando, de aquel disco, donde está el tema extra de la cara B de este single, pero esto no, porque es un disco que no está tan bien, no está bien conceptuado, ¿por qué lo he dicho con acento de Tojero, cuando en realidad era Ramón de Pitis? No lo entiendo. Pasamos a mi otro grupo, Dire Straits, Private Investigations, esto es un single de 10 pulgadas, señores, sí señor, fijaos qué cosa más bonica, es de 10 pulgadas, me costó una pasticilla, de cuando yo no tenía mucho dinero, estaba carete, sigue estando bastante carete, no es un disco, o sea, no es muy caro, pero tampoco es tan fácil de encontrar, y a mí a mí no me gusta Private Investigations, pero había una cara B rara, que es muy mala, pero yo quería tenerlo, no la conocía la cara B, cuando la puse y llegué a casa, y dije, ay Dios mío, que me he gastado, creo que sé cuánto fueron, 2.560 o algo así, y dije, madre mía, el amor hermoso, Colin Elvis, una de las peores canciones de Mark Knopfler, no, de Dave Strip, porque luego tiene disco, me cago en la leche, pero bueno, tenía también una extra, Millionaire Blues, que eso no está mal, es un blues, sorpresa, pero no está mal, Heavy Fuel, también del disco de On Every Street, igual, tiene una cara B, que, es que no ha habido reediciones de Tire Straits, como en CD, ni tal, en YouTube está todo esto, todo lo de Dave Strip está en YouTube, hasta las colaboraciones, con cualquier grupo de mierda, que se ha hecho en Mark Knopfler, está, pero bueno, en aquella época, pues yo quería escuchar, que era esto de Kingdom Come, no está bien, ¿es este Randy White? Creo que salía en el vídeo de Heavy Fuel, sigamos, esto va muy rápido, estos son, cuando salió Screen Playing, el disco de recopilatorio de bandas sonoras, de Mark Knopfler, yo dije, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Comfort and Joy? Comfort and Joy es la siguiente película que hizo con Bill Forsyth, después de Local Hero, mejor película de la historia del cine, y mi película favorita, hizo Comfort and Joy, que no está tan bien, una película sobre un vendedor de helado, y era feilla y tal, pero, tenía la banda sonora, apenas era un single, que no tengo, es un maxi, y, y, tres temas nada más, y digo, coño, podías haberlo metido los tres temas en ese CD, y haber dejado fuera alguno de, de Cal, por ejemplo, pues no, lo editaron esos temas, aparte, en estos, en estos dos CD Singles, que tienen, Going Home, mi instrumental favorito de todos los tiempos, y, aquí está Comfort, y aquí está Joy, y otra que se llama, un puñado de helados, que en realidad es una especie de versión rara, de Private Investigations, hola, que me lo cargo, lo voy a dejar en la mesa, ya de los discos en solitario, Darling Pretty, del primer, del primer disco, que, que es una canción muy bonita, cuando salió, mucho, me gustó más que, que el último disco de The Restless, que era, dice un manofla ahí con presión, de, tienes que hacer otro hit, como Brother in Arms, vamos, no, ha hecho, y, y de una cosa que, tiene cosas buenas, pero en realidad no es el mejor disco, pero ni de calle, tiene, bueno, tiene On Every Street, que, que es una de las mejores canciones de todo The Restless, pero, en directo, en estudio regular, pero bueno, que no es un gran disco, y el siguiente, el primero en solitario, a mí me pareció maravilloso, y esta canción, pues traía, un extra, que, una que se llama Gravy Train, que aparecía, creo que en la banda sonora de, la pareja del año, parecía muy raro, una cara B, en una banda sonora, cuando acordáis, cuando sacaba banda sonora de película, y ponían un montón de canciones, que cachondos eran, para sacar dinero, tiene una que se llama My Claim to Fame, que está muy, muy, muy bien, y, el otro single del disco, Cannibals, que tiene, igual, dos temas cojonudos, To Order Baby, What I Have to Do, y este disco lo pongo bastante, o sea, Cannibals, es una edición especial del tour, no sé dónde coño la compré, Cannibals, no es una canción que me guste, pero las otras dos, que son en plan, años 60 y tal, están, están muy bien, y a veces lo pongo, son solo tres canciones, pero, pero a veces lo pongo, porque estas cosas no las pones mucho, ya para eso te paga tu YouTube, y la pincha, pero, repito, mola tenerlas, y esto ya son, seguí, con, esto es, ¿qué es lo que es? No, lo que es, What It Is, que me encantó también, fue el primer single de Serial to Philadelphia, tenía una que yo llevaba mucho tiempo queriendo escuchar, que se llamaba The Long Highway, que pensé que iba a estar en el anterior, y que no está mal, y bueno, y una que se llama Let's See You, no está mal, está bien, está bien, me gustaría que hubiera ediciones especiales de Mark Knopfler, como las hay de Yetro Tool, o de otros, con, bueno, pues con todas las sesiones de, grabadas, pero no lo hacen, y este fue ya el siguiente, el siguiente disco de Why I, joder, ¿cómo se llamaba este disco? Ostras, joder, fíjate, de Rackpicker's Dream, mira, fíjate lo poco que me gusta, el siguiente Rackpicker's Dream, me parece una auténtica, un desastre, si es que esto es de Rackpicker's Dream, a ver, lo tengo ahí, por orden, por orden, sí, 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 es el siguiente, fíjate lo poco que me gusta, que ni me acordaba del título, lo escucho muy poco, y es, hay discos de David Knopfler, mucho mejores que de Rackpicker's Dream, pero yo seguía con el tema de coleccionar, y fue ya el último de Mark Knopfler que coleccioné, porque había gente donde te podías gastar el dinero, como por ejemplo, su hermano David, efectivamente, David Knopfler, el hermano guapo, porque, el monete, el monete, y este es un single muy chungo, lo compré súper barato, de un disco que pensé que nunca iba a comprar, porque, me lo, este, no, lo pillé, esto lo pillé estudiando Sevilla, no lo había escuchado, pero dije, David Knopfler, ¿para qué lo voy a comprar? Efectivamente, con el tiempo, en un concierto de David Knopfler, me lo compré, y este era del mismo disco, una canción que se llama The Missing Book, que está bien, que está bien, esa, de hecho, es la mejor de ese disco, el disco es muy flojo, pero con el tiempo, me lo acabé comprando, porque, esto es otra cosa, John Inslee, que acaba de estar en el, Rock and Roll Hall of Fame, porque ha entrado Dietrich, y atención, Mark Knopfler, no ha ido, me han dicho amigos, que es como lo más, un amigo me dijo el otro día, que otro amigo le había dicho, que la persona más si esa, que había, la única persona que había entrevistado, en su vida, le habían dado ganas de estrangularlo, era Mark Knopfler, quiero decir, si quieres conocer a tus mitos, no conozcas a tus mitos, tus mitos, suelen ser gilipollas, pero, John Inslee, si fue, a lo de, a lo de Rock and Roll Hall of Fame, y tiene un disco, que se llama, Never Toil Us Soul, que es maravilloso, es como, Steve Hackett, Voyage of the Acolyte, en medio de, de los discos de, que grabó en medio de, antes de With and Wuthering, creo, entre Atric of the Tale, y With and Wuthering, o quizá antes de Atric of the Tale, no me acuerdo, pues es como un disco perdido de Genesis, bien, pues, Never Toil Us Soul, es un disco perdido, de, de Dave Strait, suena a Dave Strait, toca Mark Knopfler, toca a todo el mundo, y este fue, un single, que no es la mejor, el de la que hicieron, de la que hicieron, videoclip, no es la mejor canción del disco, y viene, y venía una cara B, una cara B, que, estará, como hay tanto fan de Dave Strait, estará en YouTube, probablemente, pero que cuando yo esto lo compré, en una feria del disco, en Sevilla, yo pensé que eso no lo iba a escuchar en la vida, no es buena esa canción, cara B, a todo esto, y este es el single del segundo disco, Quiero Ver La Luna, que venía con otra cara B, que cuando me lo compré, una mi gran decepción, y la verdad que estaba hecho una mierda, voy a ver si, esto lo voy a dejar fuera, a ver si lo intento limpiar mucho, se escucha muy mal, se escucha un, que eso he descubierto, que es muy difícil de quitar, en algún vinilo, y, hace unos años, vi que alguien había subido a YouTube, pero tampoco te creas tú, que es muy fácil de, de encontrar, un regalito que me hicieron, hace como tres cumpleaños, creo que fue Carlos Palencia, quizá Carlos Palencia, en conjunción malvada con, con Cacamán, quizá con Obi, no me acuerdo, creo que fue Carlos Palencia, sale esto, sale en un videofobia, y, a ver, no es you spin me round round, baby round round, pero, pero claro, porque eso habría sido lo obvio, en mis cumpleaños la gente, me suele regalar sordideces, y vamos, vamos con otro de mis favoritos, Thomas Dolby, soy muy fan de Thomas Dolby, claro, hay que tener en cuenta, que esto es sobre todo, de la época primera, como el video que hice el otro día, cuando yo estaba formándome los gustos, pero claro, esos son los, la gente con la, de la que yo me hice muy fan, Michael, Dolby, Dyer Stray, Dave Stubborn de Espiritual Cowboys, aunque solo tenga dos discos, ese grupo, de la gente que me hice muy fan, en aquella época, no hay progresivo, no hay celta, no hay las cosas que yo escucho ahora, banda sonora, banda sonora, el otro día se me olvidó, tengo en vinilo, se me olvidaron sacarla, y Thomas Dolby fue uno de ellos, entonces pues, este fue, otra edición española, la destrucción de Niño Rubio, que es The Wreck of the Fairchild, que creo que es el naufragio, más bien, The Wreck es naufragio, pero bueno, destrucción, vale, que es sobre, sobre un accidente aéreo, o sea que no sería naufragio, sería la hostia del Niño Rubio, y no estaba en el disco, porque estuvo en una primera edición, un lío terrorífico, entonces me lo compré, para escuchar la canción, que me gusta, un poquito chorra, pero me gusta, y le cogí cariño, este fue el primer gran éxito, no el primer signo, de Thomas Dolby, y Europa, bueno, el primer gran éxito fue, Shipwinding Me With Science, que luego lo añadieron al disco, y por eso hicieron otra revisión, y tal, este fue el primer single así importante, después de uno, dos primeros, Europa y los piratas gemelos, y tenía una rareza, y entonces me lo pillé precisamente por eso, por la rareza, que son macas, ahora lo tengo en una edición en CD del primer disco, que tiene esa rareza, esto es del segundo, Dissidents, y venía una especie de cara B, que dije, a ver, a ver qué es esto, era una especie de remezcla, que no molaba demasiado, y esto es cuando él intentó hacer una especie de grupo, con George Clinton, haciendo, cantando, y Lenny Lovitch, que era una tía, así como un poco punko, la que él empezó a trabajar al principio, tenía así su grupillo, para su tercer disco, que se llamaba, bueno, lo saqué el otro día, joder, puñete, ¿cómo se llamaba? Bah, da igual, el de Budapest by Blimp, y de Kitu Her, Ferrari y tal, y era una canción chorra, que se llamaba, ojalá que el cubo esté contigo, o que el cubo te acompañe, en vez de, May the fourth be with you, May the cube be with you, y es una chorrada tremenda, y tenía, yo que sé, mira, yo que sé, en el CD, está como extra, y eran otros tiempos, y vamos a cosas, un poquito más recientes, todavía a veces, me compro CD singles, por diversos motivos, esto, Big Beat Train, es un grupo, de progresivo, que básicamente, vamos a decir las cosas claras, es génesis, es génesis, pero es un grupo reciente, con un tío calvo, que canta muy a los, Peter Gabriel, me gusta, al principio, no me gustaba, no me gustaba, y de repente, sacaron como tres discos, una cosa, una cosa buenísima, y sacaron, esta es Navidad, de un single navideño, y dije yo, ¿por qué? pero lo típico, que me compré otro, y dije, joder, pues ya palogazo de envío, me meto este, pues platillo, que viene una canción, extra, que no estará, en ningún disco, ni tal, alerta hipster, cámara oscura, este es un grupo, este es como, como Bel and Sebastian, de serie B, me lo regaló, mi gran amiga, Lady D, Diana Oliver, y me hizo muchísima ilusión, porque era un regalo inesperado, y los regalos inesperados, siempre hacen mucha ilusión, porque yo lo había comentado, que a pesar de que yo no sea hipster, pero me gusta Bel and Sebastian, ella me pasó, me dice, toma, escucha esta canción, que suena Bel and Sebastian, Lloyd, I'm ready to be heartbroken, que es por Lloyd Cole, que a mí Lloyd Cole, tampoco me interesa, o sea, esto no es mi mundo, es que no es mi mundo, y me la pasó y dije, o sea, pues me gusta, que bonita esa canción, que alegre, y al mismo tiempo melancólica, no sé qué, y me regaló el chingel, y pues qué ilusión, Mosley Autumn, que me gusta el nombre de este grupo, Mosley Autumn, o sea, mayormente otoño, me gusta decir la palabra mayormente, y es otro disco navideño, de estas cosas que saben, que luego no, que tienen que pasar un montón de años, para que lo saquen, que a lo mejor al ser un single es difícil de encontrar, en internet, que a lo mejor alguien no lo ha subido, no me costa, tiene una versión de Fertel of New York, que no es muy buena, su típico noche de paz, noche de amor, que meh, pero bueno, tiene una que se llama Winter is King, que está, está muy bien esto, esto parece una tontería, pero esto está muy bien, y al fin y al cabo son cinco canciones, que más o menos te la puedes poner para escucharla, está en japonés, pero no es una edición japonesa, esto es, flamboyant, The Pitch of Boys, qué bonito, esto recientemente, descubrí esta canción de los Pitch of Boys, cuando estaba leyendo un, estaba leyendo un libro, que habían editado un español, muy bueno, muy bueno, un libro buenísimo, creo que se llama, Plural, en vez de Actuality, no sé qué, plural, qué bien, creo que se llamaba así, y el libro es completísimo, buenísimo, buenísimo, el tío un poquito, se lo cree un poco, cuando escribe, pero oye, vamos a dejarle un poquito de ego a la gente, y, pues en el recopilatorio de venta aniversario, no, de venta aniversario, porque he dicho eso, un recopilatorio, de pop, creo que se llama, pues había dos singles, y este, el vídeo, está muy poco visto, de hecho no estaba en YouTube, me metí a Vimeo, vi el vídeo y dije, joder, me encanta la canción, y yo lo encontré, y en vez de comprarme el recopilatorio entero, para tener esta canción original, porque es que me gusta mucho, y las canciones que me gustan mucho, me gusta tener las originales, una especie de backup, pues dije, voy a comprar el single, que es una tontería, porque la cara B, en el que, la que toca, sí, toca Johnny Mar, en la cara B, la tengo en ese recopilatorio, que se llama, Format, no, no lo tengo ahí, lo tengo ahí abajo, pero no lo voy a coger, de caras B y tal, que luego es una tontería, porque, porque luego sacan las ediciones extras, los pechos boys, pero no me he puesto a comprar, las ediciones extras, las paré en, en el Berry, y no he comprado más, estas que tienen tres CDs, con todas las remesclas y tal, porque realmente a mí hay mucha mugre, y otras las tengo por ahí, y finalmente, esto es muy curioso, esto es un tío que se llama, Rob Reed, coño que se me cae, ¿qué es esto? De este tengo otro, que no he encontrado, otro single de este tío que no he encontrado, que era uno benéfico, que se llamaba Proj Air, que era en plan, We are the world, pero de progresivo, realmente no recuerdo, para qué cojones, era el, los gas, o sea, era benéfico, pero no, para el dinero no sepa que iba, pero no lo compré, porque bueno, dije coño, benéfico, vamos a comprarlo, pero no sé dónde lo tengo, la canción era un poco floja, pero tocaban toda la gente de neoprogresivo, de la escena de los 2000, no sé dónde puñetas lo tengo, pero este sí, y este también era, este era para el Parkinson, para investigación de Parkinson, que no sé cuánto dinero puede sacar, el progresivo para donar, pero oye, y dije, pues habrá que comprárselo, pues me lo descargué, me lo, me lo estaba escuchando, y dije, joder, descargarse, una cosa, de, benéfica, pues me, como que, como que te da cosa, y dije, bueno, vamos a comprarla, en Amazon, y que es la gracia de todo esto, la gracia es que simplemente son varias versiones, de Spectral Mornings, de Steve Hackett, que es un tema instrumental buenísimo, de Steve Hackett, Steve Hackett, guitarrista de Génesis, de la época gloriosa, pero con letra, y canta el tío de Big Big Train, porque el progresivo es más endogámico, que los borbones, y es buenísimo, una adaptación buenísima, toca el propio, toca el propio Hackett, ¿eh? Reed, de Virgilio, que es un batería, creo, famoso y tal, y está de puta madre, echarle un vistazo en, en YouTube, a esta cantidad, a esta versión de Spectral Mornings, y esto es igual, el Rock Reed, este es un, el tío, que es el mismo, que hizo esos arreglos, este es un tío, que tiene un grupo que se llama Magenta, de rock progresivo, que, tenía antes uno que se llama Vacían, que, ya, ya, pero luego resulta que, que es un fanático de Michael Field, sobre todo de Encantations, pero fanático, y se está, se ha hecho dos, y ahora va a sacar el tercero disco, pero que son, es que, no es, no es un pastiche, es que es casi denunciable, simplemente, coger melodías de Michael Field, y cambiarlas un poquito, como el propio Michael Field hizo, con Tubular Verde 2, pero básicamente, este tío coge de la etapa intermedia, de Encantations, Q2, y no sé qué, y, y bueno, me compré el segundo, porque el primero me pareció demasiado pastichoso, pero el segundo me gustó, no estaba nada mal, y entonces me lo compré, y dije, bueno, pues vamos a completar con esto, los gastos de envío, que es un single que tiene tres versiones, y algunos remezclas y tal, de las mismas versiones, de temas de David Bedford, ¿quién coño es David Bedford? Por una vez escribí con él, por él, sobre él en el blog, escribí en Bicisitud y Sordidez, podéis buscarlo, Bicisitud, David Bedford, es un obituario cuando se murió, yo no hago obituario, a no ser que se muera gente muy importante, como el Fari, y ni siquiera lo escribí yo, el Fari lo escribió José Ramón, José Ramón, perdón, Bicisitud, pero es que este tío, durante una época, no sé por qué, cuando me metía en internet, a buscar música en Napster, al principio, luego en Audio Galaxy, y luego en La Mula, lo primero que ponía era siempre David Bedford, y es un tío de música concreta, de música vanguardista, es para cagarse, o sea, es para abrirse la pena, pero, trabajó con Mike Goldfield, trabajó con Kevin Ayers primero, luego con Mike Goldfield, hizo la orquestación de Orquestra Tubular Bells, y luego Mike Goldfield tocaba en varios de sus discos, y ahí es donde entra este señor, y se hace versiones de lo único de sus discos que más o menos se puede escuchar, o sea, que no es música de ruidito, y una es de Río Grande, que es una versión de un tema marinero, ¿veis? es que yo con lo de los marineros, es que yo con lo de los marineros, es una cosa que, 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 es un tema marinero, eh, es una versión preciosa, y es la única vez en mi vida, que yo he soñado, con una canción, se supone que tú no puedes tener música, eh, extra diegética mientras sueñas, tú, si, si sueñas con música, alguien tiene que estar cantando, yo recuerdo el sueño, en el que sonaba la música, mientras yo volaba, sobre un pueblo costero, y luego se convertía en diegética, porque veía que efectivamente estaba cantando una niña, pero al principio no, o sea, esa, esa canción, la adoro, es con un coro infantil, y aquí hace una versión, bastante mala, pero tiene una versión de una que se llama, eh, Nurses Song with Elephants, o sea, canción de Kuna, o algo así, con elefantes, de un disco, que ese no lo tengo ni yo, y mira que colecciono cosas de Michael Field, pero, pero la canción está de puta madre, en el disco, es como al final de una cosa experimental, luego hay una canción pop, y, y quería tener esa canción en esta versión, para ver cómo sonaba, quería saber cómo sonaba, porque no estaba en YouTube, no estaba en Spotify, no estaba en ningún sitio, y, y está mejor, en esta versión, y también tiene una que toca Terry Orfield, porque tengo discos de Terry Orfield, no solo voy a tener discos de David Noffler, también tengo discos de Terry Orfield, porque no tengo vida, ni tengo perdón de Dios, y ya está, y esos son los singles que tengo, y en algún momento quizá haga lo de rock progresivo, o en algún momento quizá escriba sobre un grupo que acabo de descubrir, de unos tíos que hacen karaoke, y cantan como el culo, y encima tienen Patreon, pero, ¿sabéis lo que voy a hacer? Me voy a terminarme el Wolfenstein 2, porque matar nazis, es más divertido que hacer el tonto, mirando la cámara, para que lo vean 100 personas. ¡Gracias! ¡Gracias!